... Y en Noticias Políticas les contamos que un congresista antioqueño ganó una demanda que pretendía quitarle la investidura como representante a la Cámara por el departamento. Carlos Povea tiene más información desde Bogotá. El representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Julián Peinado, por poco pierde su curul por una demanda, según la cual por haber sido elegido concejal de Envigado en 2015 no podía aspirar a otro cargo público. La jurisprudencia en derecho y el fallo de los jueces nos dio la razón que lo hicimos bien bajo las reglas de juego. Hoy en día somos congresistas de la República con total tranquilidad para todos los antioqueños. Bueno, representante, ahora que el Consejo de Estado falló a su favor, ¿qué viene para el departamento de Antioquia? En este momento estamos supremamente enfocados en una situación que está aconteciendo para los antioqueños y es que se permitió un ejercicio de asociatividad entre departamentos y actualmente los antioqueños nos encontramos por fuera de esa carrera. El Uraba antioqueño que colinda con Córdoba tiene la posibilidad de generar un gran plan de tratamiento de erosión costera y hasta el momento Antioquia no se ha pronunciado para... Esta propuesta que pondrá en marcha es muy importante para el departamento porque permite captar recursos de regalías de la nación que ingresarán a la región.